miren aquí andan emigrando muchos pajaritos miren demasiados pájaros hay aquí miren miren demasiados pajaritos que andan volando yo creo que ya vienen este los pajaritos se están estén escondiendo porque ya viene la lluvia dicen que va a haber un tornado entonces miren el cielo ya está bien feo ya se está poniendo bien feo el cielo y los pajaritos yo creo que ya saben verdad están buscando refugio no se vea pero ellos miren miren ahí ahí van todos miren se andan moviendo del lugar para allá y para acá yo nunca había visto algo así con esos pajaritos en la primera vez que hay muchos pajaritos por aquí miren que todo el cielo se mira y pues sí están moviendo muy feo las las nubes la verdad hay mucho aire mucho viento no sé no sé qué vaya a pasar el día de hoy pero que me lo digo es que no pase nada hay mucho viento los pajaritos chillan demasiado no sé a qué se deberá pero nunca había visto esto en los tres años que he estado aquí en mi casa nunca había visto tanto pajarito que anda por allá volando y así me imagino yo que es porque viene la lluvia entonces miren miren parece como o sea se mueven de árbol en árbol miren entonces andan para allá y para acá los pajaritos miren ahora se fueron a esos árboles grandotes que están hasta allá y pues por acá si está el tiempo y pues sólo quise compartirles que por acá según que nos va a caer el tornado entonces primeramente dios que no pase nada porque si si está muy feo el cielo miren el cielo si está muy pero muy feo demasiado y hay mucho viento y pues primero dios verá que no pase nada esperemos en el que nos cuide nos proteja y pues si chicos eso es todo lo que les quería mostrar nos vemos en el próximo vídeo bendiciones para todos y que dios los bendiga bye bye